Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. ¿Quién de los que me está escuchando en este momento es un migrante? ¿Quién tomó la difícil decisión de partir de casa en busca de un mejor futuro? ¿Quién lo hizo para ganar una moneda más fuerte? ¿Quién se cansó de la inseguridad e inestabilidad y se fue a volver a empezar? ¿O quién simplemente tuvo que huir? Si nos ponemos estrictos, la verdad es que de alguna u otra manera, todos somos migrantes. El mundo se constituyó a partir de la migración. Desde los desplazamientos de los conatos de civilizaciones antiguas a través de los estrechos, hasta las grandes colonizaciones e invasiones a través de los siglos, todos devenimos de algún tipo de proceso migratorio. Entonces, y desde mi perspectiva personal, cualquier ejercicio de xenofobia es absolutamente ridículo. Al final, ¿qué son las fronteras? Unas líneas imaginarias constituidas a partir de poderíos militares, decretos de poder o simples transferencias de dinero. Y entonces, ¿por qué los seres humanos se deben regir por reglas y restricciones fundamentadas a partir de una nada determinadas siglos atrás? Dicen que la migración afecta la economía, que quita trabajos, que hace que los sueldos bajen, que la seguridad se vea afectada. Pero para todo, hay una respuesta lógica. Una respuesta que va mucho más allá del simple odio o la repulsión a un grupo de extranjeros que se rechazan, no sólo por su condición económica, sino por sus creencias y sus costumbres. Considero que basta con un simple razonamiento cognitivo para despojarse de los prejuicios y las ideas preconcebidas. Sin embargo, no todos parecen tener las capacidades intelectuales para razonar desde la humanidad. A muchos, estas ideas de odio y desegregación les han convertido en máquinas repetidoras de discursos particulares. ¿Qué pasa entonces cuando dichos discursos se convierten en acciones? ¿Qué pasa cuando el odio se convierte en plomo? ¿Qué pasa cuando la xenofobia se convierte en sangre? ¿Qué pasa cuando la xenofobia se convierte en sangre? Es una monora que busca ir más allá que el podcast promedio y cuyo objetivo es adentrar a los oyentes en las entrañas más escabrosas de las peores masacres de la historia. Un día de furia. Mucho más que un podcast. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Asimismo, si están en México, recuerden que pueden conseguir cualquiera de mis productos de merch Y también los libros y los cómics en chunchos.mx Por último, el mayor favor que les puedo pedir es que compartan este podcast en sus redes sociales Que se lo muestran a sus amigos y familiares y que cada vez más seamos los miembros de la comunidad serial Si están en YouTube o Spotify, por favor activen la campana de notificaciones para que no olviden escuchar un nuevo capítulo de este podcast Recuerden que la vida da muchas vueltas y nunca sabemos cuándo se nos puede arrojar a convertirnos en migrantes Nos escuchamos la próxima semana con una nueva historia de horror Esto fue Un Día de Furia Cuando el odio se funde en nuestras manos